Suena un carín de victoria, si oye un epique, triunfar. Porque un girón de la gloria, cubre tu historia, cuadro sin paz. Son dos valientes campeones, once leones, para luchar. Llenos de valentía, con gacharría, guardar respeto para el rival. Su roja y verde bandera, soltando el cielo, va dejando su pregón. El arranque mensajera, de los que juegan con altura y con valor. El barrio entero, se abre bien el pecho y grita con emoción. Viva el color, todas las calles y las esquinas, muestran un tema del carnaval. Está de fiesta, la muchachada, de la barriada de Baza y Marte y Pedal. Se oye gritar, con emoción, dale nomás, dale canción. Con tu muchacho, con tu muchacho, con altura y corazón. Son los valientes defensores de color. de la gloria, de la gloria, de la gloria. Y en este win, con tu muchacho, con el mar, de la gloria. Una vez más, es que la cancha ningún día aflojará. Con las consignas, de color nos bajará. Yo sé gritar con emoción, dale nomás, dale campeón Son tu muchacho con altura y corazón, son los valientes defensores de color La historia es fin, recogerá, el destapillo no habrá más En que la cancha ningún día aflojará, con la cocina de color no bajará ¡Viva el color!